Hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores, una jornada que nos deja esta imagen, la que ven mayores de la capital han salido a reivindicar los derechos que han perdido, principalmente quieren unas pensiones dignas, muchos viven con la pensión mínima y es complicado hacer frente a los gastos mensuales. Yo tengo la mínima, sí, y con eso tengo que pagar, ayudar a mi hija y al nieto, porque es una madre soltera. Como para pagar una residencia que sea privada, porque a las públicas hay muy pocas plazas. Hay que luchar por mantener el poder adquisitivo de las pensiones, que no vayamos a menos porque cada vez, aunque se mantiene, vamos a menos. Lo último que ha pasado en el Congreso es que querían volver a lo que quería el PP de la esperanza de vida, anulando todo lo que era vincularlas al IPC. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En Palencia se ha disparado el número de ciberdelitos en el último año y medio. La pandemia y el confinamiento han obligado a los delincuentes a buscar nuevas formas de estafar a sus víctimas. Es una de las grandes preocupaciones de la Policía Nacional que hoy ha celebrado la festividad de Los Ángeles Custodios. El ingreso de pacientes COVID en plantas del hospital cae, afortunadamente, y cae en picado. Esta situación ha llevado a la gerencia a pensar en reestructurar la planta COVID, la undécima. Se dejará una parte para estos ingresos, pero el resto de esa planta 11 se va a liberar para personas con otras patologías. Y vuelven a Turpal, vuelve la Feria Gastronómica Palentina por excelencia. Esta vez se desplaza al Parque del Salón para garantizar las medidas sanitarias. Son ya 19 las ediciones celebradas y con las que esta feria quiere demostrar la calidad que hay detrás de los productos palentinos. Y en el tiempo para el deporte hablaremos de los diferentes partidos que se van a disputar en las diferentes competiciones y también del Easy Charger Palencia. Porque el equipo que entrena Pedro Rivero juega este fin de semana la Copa de Castilla y León de la Leboro. El sábado se medirán al Tizona Burgos y el domingo al Valladolid. Dos partidos con los que los palentinos cierran su pretemporada una semana antes de que arranque la competición. En Palencia ahora mismo trabajan 184 agentes de la Policía Nacional. Recientemente 20 nuevos se han incorporado a la comisaría palentina ayudando a reforzar sobre todo la presencia en la calle. Son menos agentes de los que debiera haber pero lo cierto es que recientemente se han incorporado esos 20 policías a la comisaría de Palencia y eso empieza a paliar las deficiencias de personal que existían y siguen existiendo. Hoy la Policía Nacional celebra su fiesta, la de Los Ángeles Custodios. Lo hacen contentos porque Palencia sigue siendo una provincia segura pero con una preocupación creciente. Y es que se han incrementado y mucho los ciberdelitos. Sí, ahora mismo este 2021 lo que más preocupa es el aumento de los ciberdelitos. En la provincia de Palencia se han disparado un 40% en el último año y medio. Hoy la Policía Nacional celebra la festividad de Los Ángeles Custodios y lo hace pidiendo también más personal. La Policía Nacional honra hoy a Los Ángeles Custodios y han aprovechado para hacer balance porque también los agentes se recuperan de la situación atípica de trabajar en pandemia y lo que han notado es que se han disparado los ciberdelitos en Palencia. En un año o año y medio ha subido en la provincia de Palencia un 40% el porcentaje de delitos. Yo creo que el COVID lo que ha hecho es abrir nuevas alternativas al crimen organizado para falsificación de kits de protección, etcétera, etcétera. Entonces ese es el futuro. Pese a todo, dicen, Palencia sigue siendo una de las provincias más seguras de España con 25 delitos por cada mil habitantes. Y la situación sigue siendo muy buena. Palencia sigue siendo una de las provincias más seguras. Luego, en principio, satisfechos, entre comillas. Reconocen que falta personal porque durante años no se han convocado posiciones pero que se está empezando a reforzar ya la plantilla. Este año precisamente se ha incrementado en 20 los funcionarios que se han incorporado a la plantilla y bueno, pues 20 personas más en esta comisaría supone que incrementaremos muchísimo el orden público y la presencia en la calle. Ahora mismo estaríamos en un 83,5% de capacidad, pero bueno, no se puede pedir más porque el resto de las plantillas están de manera similar y, lógicamente, ahora hay que echarse a un lado porque se necesitan más efectivos en zonas como Algeciras. Eso sí sería necesario que llegaran a Palencia agentes especializados en acabar con la ciberdelincuencia. Que se nos proporcione formación. Necesitaríamos más medios y gente más experta en afrontar todo el tema de la ciberdelincuencia. Un acto en el que se ha querido reconocer la labor de los sanitarios y también la del director de la cárcel de Dueñas han recibido la medalla al mérito policial. Por cierto, que la investigación en torno a la agresión que recibió una joven transexual en Palencia hace unos días continúa. Aún no se ha determinado si se trata o no de un delito de odio, pero hoy la Policía Nacional ha asegurado que habrá detenidos. Lo que pasa es que, bueno, déjennos investigar porque será el juez y el fiscal que lo determine y sí pediría que no se apresuren a veces las noticias porque es necesaria una investigación para determinar si ha existido o no un delito de odio. Que, por supuesto, en cuanto finalicemos la investigación, sacaremos una nota informativa y sí les digo que habrá detenidos. Por cierto, que Ganemos ha presentado hoy en Junta de Portavoces en el Ayuntamiento de la Capital una declaración institucional condenando esos hechos que no ha salido, por cierto, adelante. Esa agresión a esa mujer transexual hace unos días. Al margen de este asunto, miramos ahora a la situación en el hospital una vez que ha pasado lo peor, o al menos eso parece, de la pandemia. Porque la mejora de la situación en el hospital lleva a la gerencia a tomar la decisión de sectorizar la planta COVID para poder ingresar allí a pacientes con otras patologías. En cambio, es complicada la atención en primaria por la falta de personal. Nos lo valoraba, así como van a escuchar el gerente de asistencia sanitaria en Palencia. Parecía que nunca iba a llegar, pero lo cierto es que la situación en el hospital ha mejorado. Prácticamente no hay ingresos. Aunque todavía se notan los estragos de la pandemia. De hecho, la intención es no cerrar definitivamente la planta COVID, esa ya temida planta 11. No llegar a cerrar la planta porque siempre vamos a dejar un espacio para posibles ingresos de pacientes COVID, pero sí probablemente vamos a intentar ya sectorizar para poder ingresar pacientes de otras patologías. Lo que sí que se ha notado es que se han disparado las visitas a urgencias en los últimos días. Ahora parece que todo está normal y entonces ahora la demanda es mayor. Y la gente pues demanda mucho más a lo mejor los servicios de urgencia. En el caso del hospital o en el caso del punto de atención continuada de primaria que también está teniendo una demanda muy alta todos los días de atenciones. Poco a poco se trabaja para agilizar las listas de espera y recuperar todas las intervenciones atrasadas. Intentar que todas estas personas en las que ha repercutido la pandemia y que tienen otras patologías, intentar lo antes posible darles el mejor servicio. En cuanto a atención primaria, la orden es volver a las consultas presenciales, pero lo que parece inviable es que el médico pueda seguir acudiendo a pasar consulta a todos los pueblos porque falta personal. La falta de profesionales en estos momentos impide que si una zona básica que tiene 20 localidades y solo tenemos en este momento dos profesionales puedan atender a todas las localidades. Es que es humanamente imposible. El lunes el gerente de asistencia sanitaria se va a reunir con los alcaldes de la zona de Osorno para buscar alternativas que garanticen la atención médica de los vecinos. En este punto vamos ya con la evolución de la pandemia en nuestra provincia. En las últimas horas se han notificado tan solo dos positivos, por lo que el total supera ya los 24.700. La buena noticia es que hoy tampoco hay que lamentar víctimas mortales. El total de adecisos en el hospital se mantiene en 504. A día de hoy hay ocho brotes activos con 37 casos vinculados. Las altas también se mantienen en las 2.556. Y vamos como cada día con los indicadores de riesgo. La incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes baja a los 47 casos, ya por debajo de 50, y se mantiene a 7 días en los 18. Más del 3% de las pruebas que se realizan para diagnosticar el COVID son positivas, es un porcentaje bajo. La UCI del hospital Río Carrión continúa al 10%, siguen dos personas ingresadas a la unidad de críticos y la ocupación en planta, lo escuchaban, sigue cayendo, está a menos del 1%, tan solo tres ingresados en la undécima del Caupá. Tras cancelarse en 2020 por la pandemia, hoy se ha reunido el jurado que otorga los premios anuales de la Cámara de Comercio e Industria de Palencia, galardones que buscan reconocer el trabajo de las empresas de la provincia y que este año cumple 48 ediciones. Este año, la medalla de oro recae en la Fundación Santa María la Real, la de plata en IDIFER y la de bronce en Comercial Infante. El premio de especial relevancia es para la comisión organizadora del séptimo centenario de la catedral y más de más sí a Easy Charger y el galardón a nueva empresa va para ilustradores de sueños, el de turismo finalmente para ahí un cuerno. Pensiones dignas y que se desarrolle en definitivamente el Plan Nacional de Envejecimiento Activo son las reivindicaciones del colectivo de mayores que en su día, hoy en el Día Internacional, de las personas mayores han salido a la calle. UGT y comisiones sobre los sindicatos han convocado esta concentración en la Plaza Mayor de la ciudad. Yo tengo la mínima, sí, y con eso tengo que pagar, ayudar a mi hija y al nieto, porque es una madre soltera. Es la situación de Aurora, una de las muchas personas mayores que viven con lo mínimo. Como para pagar una residencia que sea privada, porque a las públicas hay muy pocas plazas. Hay que luchar por mantener poder adquisitivo de las pensiones, que no vayamos a menos, porque cada vez, aunque se mantiene, vamos a menos. Hay que hacer una lucha constante. Lo último que ha pasado en el Congreso es que querían volver a lo que quería el PP de la esperanza de vida, anulando todo lo que era vincularlas al IPC, que es lo que hay que reivindicar. Conseguir unas pensiones dignas para el presente y para el futuro es el principal objetivo de UGT y de comisiones obreras. El reforzamiento de pensiones dignas, públicas y suficientes. Pero en este Día Internacional de los Mayores nos cuentan que hay mucho más que reivindicar para un colectivo azotado por una crisis casi perenne. Exigimos el Plan Nacional sobre el Envejecimiento Activo en el que se encuentran absolutamente todas las garantías para las personas mayores. No todos nos cuentan, tienen una situación precaria, pero salen a la calle a luchar por el colectivo para que la vejez se pueda disfrutar y no malvivirla. Miriam Andrés es ya de nuevo secretaria general del PSOE de Palencia, era la única candidata por lo que no era necesario celebrar primarias, así que tras la comprobación del comité organizador de sus avances se ha procedido a su proclamación oficial. Miriam Andrés estará de nuevo al frente de los socialistas palentinos otros cuatro años. El 18 de diciembre, fecha celebración del Congreso Provincial, dará a conocer su nuevo proyecto político y las personas que la acompañarán al frente de la Secretaría. De nuevo, un mandato más al frente del PSOE de Palencia. Y la Junta de Gobierno Local ha aprobado los pliegos para la adjudicación del contrato de servicios de desratización y desinfectación, control de la población de aves, por un presupuesto de 162.000 euros. Es un problema que existe en la ciudad. Además, se han aprobado diferentes convenios con la Cámara Oficial de Comercio e Industria y la Universidad Popular para el impulso del empleo juvenil y el desarrollo de las actividades educativas. Han aprobado también los precios públicos de la programación del Otoño Cultural del año 2021. Por cierto, que el Ayuntamiento de Palencia ha confirmado la prórroga de la estrategia EDUSI hasta diciembre de 2023. Eso quiere decir que disponen hasta esa fecha para ejecutar los proyectos previstos con cargo a esos fondos europeos. Desde el Consistió aseguran que es una buena noticia para continuar con la hoja de ruta que ya se inició en el año 2012. El equipo de gobierno habla de un 80% de ejecución y de un ritmo razonablemente bueno, aunque aún quedan obras como la rehabilitación del Centro Social Miguel de Unamuno o las mejoras que se quieren ejecutar en los entornos del río a su paso por la ciudad. Y por su parte, el Partido Socialista en el Ayuntamiento ha reclamado que se aplique a un expediente sancionador a Urbaser tras demostrarse que tuvo un grado de incumplimiento de al menos un 20% de las jornadas hasta el mes de junio. Recuerdan que se realizó una auditoría externa del grado de cumplimiento del pliego municipal. No entienden los socialistas que el equipo de gobierno no haya movido un dedo para resolver esta situación. El alcalde asegura que aún no tiene constancia de ese incumplimiento. Ha habido junta de gobierno, lógicamente, de todas las auditorías y el análisis. El cumplimiento de las prescripciones técnicas de los contratos se realiza por los servicios técnicos y, desde luego, no esta, sino todas las empresas del Ayuntamiento es vigilado el cumplimiento de los contratos por los servicios técnicos y, lógicamente, si hubiese una constatación de ello, pues se actuaría en consecuencia, pero todavía esa certeza no la tengo. Son ya 19 las ediciones de una de las ferias más conocidas por los productores palentinos. Vuelven a Turpal, aquí a la capital, para mostrar los productos más tradicionales, pero también los más innovadores. Marta Caña, cuéntanos. Vuelven a Turpal, vuelve la feria de la gastronomía palentina por excelencia. Este año lo hace en un nuevo emplazamiento, lo hace en el Parque del Salón para garantizar que todas las medidas de seguridad se cumplan. Podemos encontrar productos, como siempre, de todo tipo, desde queso, morcilla, hasta miel. Podemos encontrar de todo, con la garantía de calidad del sello palentino. Las dulzainas vuelven a sonar en Palencia. Esta vez anunciando la 19ª edición de Naturpal. Tras un año de parón, retoman esta feria con la misma ilusión y las mismas ganas de siempre. De estar todos juntos, de hablar, de compartir los alimentos con todas las personas que nos acompañan y esperemos que así siga siendo, que también aquí en el Salón tengamos un buen año, como todos los años que hemos estado, los 19 que hemos estado en la Plaza Mayor. Esta feria gastronómica les ofrece una oportunidad de mostrar sus productos a todos los palentinos. Por seguir apostando por lo nuestro, por nuestros productores, por nuestro medio rural. Y demostrar la calidad que hay detrás del sello palentino. Es una buena muestra de todos los productos de calidad que tenemos en Palencia y sí que la gente responde muy bien y las ventas son bastante fructíferas. Una muestra desde los productos más tradicionales. El queso en Palencia es fundamental. Hay más de 20 queserías en Palencia, luego el queso, el producto estrella en Palencia es el queso. Hasta los más innovadores. Son productos de quinta gama y pensando un poco en el día a día en el que vivimos. Ahora son todo carreras y prisas. Que pretende conquistar el paladar de aquellos que se acerquen a conocer sus productos por primera vez y sorprender a quienes repiten en todas y cada una de las ediciones. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de baloncesto porque este fin de semana doble partido del Easy Charger en Valladolid. Juegan la Copa del Rey. El Easy Charger Palencia está a punto de terminar la pretemporada y lo va a hacer con un fin de semana intenso. Tenemos una plantilla larga que la intentaremos utilizar perfectamente para intentar ganar los dos partidos. Esta tarde a las ocho y media arranca la Copa de Castilla y León de la Leboro donde se enfrentarán el Real Valladolid ante el Tizona Universidad de Burgos ganador de la Copa Leplata. Siempre es importante para el club. Si la podemos ganar mucho mejor. Así que bueno, que intentaremos ser exigentes. Son dos partidos en dos días. Los de Pedro Rivero empiezan mañana a las siete contra los burgaleses. Tizona sí que es de Leplata, pero bueno, ya nosotros ya tenemos la experiencia hace un par de semanas que Cantabria nos ganó. El domingo se medirán ante el Real Valladolid, equipo con el que se enfrentarán durante la liga regular. Juegan en el polideportivo Pisuerga a las seis. Prepararse más bien para estar fresco en esos dos partidos. Pero bueno, con muchas ganas de jugar partidos, de empezar la liga, todo. El club presentaba ayer a su patrocinador principal de forma oficial, Easy Charger, que les ayudará a lograr uno de sus objetivos principales. Es el inicio de intentar volver a ilusionar a esos 4.000 palentinos que venían todos los viernes al pabellón. Un reto que el equipo afronta con motivación y que buscará cumplir durante la temporada. Continuamos hablando ahora de nuestro capítulo polideportivo de todos los partidos, de todos los encuentros que se disputan este fin de semana. En tercera división de la federación, el Palencia Club de Fútbol se enfrentará a domicilio mañana al Guijuelo. Los de Pechu se encuentran en la zona noble de la tabla y esperan que una victoria les aupe hasta los puestos de playoff, que por ahora cierra el Júpiter leonés, empatado a puntos con los palentinos, pero con un partido menos. En regional de aficionados, el filial del Palencia Cristo, cuarto en la clasificación, viajará a Segovia mañana para medirse a la granja, el actual líder. El Beceril se enfrentará al turégano segoviano en el Mariano Aro el domingo a las 5. Los terracampinos, con buenas sensaciones tras la victoria en el derbi contra el Palencia Cristo B, se sitúan séptimos en la tabla y los segovianos son sus inmediatos perseguidores. En Fútbol Sala, en segunda división B, Deporzil Guardo se medirá al Vigo mañana a domicilio. Los guardenses permanecen no menos en la clasificación, mientras que los gallegos se sitúan cuartos, cerrando los puestos de promoción. En Balomano, el Pizzería La Nona Talleres Frambalopal se estrenará mañana a las 8 en el Mariano Aro, contra el Leche Mesenor Balomano Rava. Tanto los de Fernando López como su rival ganaban su primer partido de la temporada y llegan empatados a puntos. Muchos partidos, muchos encuentros este fin de semana, estaremos atentos a los resultados. Lluvias en la zona norte de cara a mañana, en el resto de la provincia suben las máximas. De cara a mañana, continúa el cielo cubierto en buena parte de la provincia de Palentina, lo que podría traer en la zona norte fuertes precipitaciones en Velillas, Antibáñez o Cervera de Pisuerga. La temperatura máxima oscilará entre los 18 y los 21 grados y la mínima podría caer en torno a los 8 o 7 grados. Cielo cubierto también en Herrera de Pisuerga, en Osorno, Olantadilla y también en la zona de la Vega de Saldaña. Temperaturas aquí que podrían subir hasta los 22 grados, como vemos en Carrión de los Condes, y caer hasta los 8. Algo más agradable serán en Astudillo o en Monzón de Campos, donde se podría alcanzar unos 24 grados y la mínima caer en torno a los 9 o 10 grados. Nubes de evolución en la zona de Campos y también en el Cerrato, con tendencia a despejarse a lo largo del día. Aquí no hay riesgo de precipitaciones. Temperaturas que oscilarán entre los 24 y los 10 grados. Incluso podrían llegar hasta los 25 en algunas localidades del Cerrato, como vemos en Torquemada. En las localidades del Alfot de la capital, la situación será muy similar, con temperaturas que podrían llegar hasta los 24 grados y con una mínima que podría bajar en torno a los 10 grados. Nubes de evolución sin riesgo de precipitaciones. En Valencia, las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 8 grados. Igualmente habrá nubes de evolución con tendencia a despejarse y salir el sol. De cara a los próximos días y sobre todo el domingo y el lunes bajarán la temperatura máxima. ¿Ya conoces los Campos del Renacimiento? Un proyecto expositivo singular que ofrece la oportunidad de visitar piezas de arte únicas en los lugares donde fueron concebidas. El precio de la entrada individual con audioguía es de 15 euros o de 12 euros en el caso de la entrada reducida. Cada entrada es válida por cuatro meses y sirve para efectuar una visita por sede. Una veintena de templos tienen sus puertas abiertas al público gracias al programa de apertura de monumentos. Estará vigente hasta el próximo 31 de octubre, incluidos el Puente del Pilar y el 1 de noviembre. Hasta el 15 de octubre está abierto el plazo para presentar un último relato breve al Certamen Provincial Cristina Tejedor. Un premio que busca ayudar a construir una sociedad con igualdad de derechos y de oportunidades para mujeres y hombres. Así nos vamos, no tenemos tiempo para más. Regresamos el lunes, que disfruten del fin de semana y que sean felices. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!